Sabes que me hirió el corazón Tu imperdonable traición Pues no te preocupes que aún estoy con vida Ya he soportado el dolor Mi corazón se acostumbró A los dos golpes que le dan la vida Digo que es fuerte el dolor Las heridas, el tiempo las curó Yo presentía la infamia que abría Porque Dios te dio la vida Te dio la vida, más no corazón Y eres tú el dueño de mi vida Y por largo tiempo creí que eras mío Quien lo creyera que siempre mentirás Cada momento fingiendo mi amor Y al final del cuento Todo fue mentira Fue falso tu cuerpo Fue falso tu amor Y al final del cuento Todo fue mentira Fue falso tu cuerpo Fue falso tu amor Fue falso tu amor Porque Dios Porque Dios te dio la vida Porque Dios te dio la vida Te dio la vida, más no corazón Y eres tú el dueño de mi vida Por largo tiempo Por largo tiempo creí que eras mío Y quien lo creyera que siempre mentirás Cada momento fingiendo mi amor Y al final del cuento Todo fue mentira Fue falso tu cuerpo Fue falso tu cuerpo Fue falso tu amor Y al final del cuento Todo fue mentira Fue falso tu cuerpo Fue falso tu amor Fue falso tu cuerpo Fue falso tu cuerpo Fue falso tu cuerpo